En especial, quiero agradecer un premio que hoy no podíamos dar. Era muy complicado, ¿no? ¿Quién es el mejor dirigente del fútbol español en los 90 años? Yo quiero reivindicar en este momento el espíritu de José María Chalardea, el vicepresidente de la Arena de Derecho, que empujó muchísimo para fundar lo que fue la competición, se reunió con los clubes para conseguir aquello, a la segunda vez consiguió empezar el campeonato. Quiero reivindicar el espíritu de todos vosotros, el espíritu de José María Hacha, en todos los dirigentes del fútbol español que ha habido en estos 90 años. ¿Cómo era posible que una población de poco más de 2.000 habitantes tuviera ya, en 1909, un potente club de fútbol? Los jugadores que formaban parte de este equipo en aquellos tiempos eran carpinteros, albañiles, administrativos o trabajaban en el negocio familiar. Entrenaban en su tiempo libre y jugaban los domingos. En 1919, este equipo ganará la Copa al Barcelona y se codeará con el Madrid, el Athletic y demás equipos punteros del momento. Un equipo como el Arenas, ganar una Copa del Rey, nos lo preguntamos todos. ¿Cómo pudo ser eso en un pueblo como Guecho, un municipio tan chiquitín, y un barrio, Las Arenas, pequeño como él solo, y de repente empieza a jugar al fútbol, el Arenas en 1900 sale y a los 10 años ya llega a ser campeón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!